Música Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río Que una vez en su red pescó un lucero y feliz lo llevó y feliz lo llevó a su bohío Que desde entonces se iluminó el bohío porque tenía allí a su lucero Que no quiso volver más por el río desde esa noche Desde el pescador barquero Y dicen que de pronto se oscureció el bohío Y sin mirar encontraron al barquero Porque de celos se desbordó aquel río Entró al bohío y se robó el lucero Entró al bohío y se robó el lucero Música Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río Que una vez con su red pescó un lucero Y feliz lo llevó y feliz lo llevó a su bohío Se pone el corazón como melancólico, ¿cierto? Pero es que justamente con estas canciones queremos que ustedes puedan evocar todos esos momentos de la vida que los han hecho muy felices Como nosotros con esta canción de Pescador, Lucero y Río Queremos decirles a ustedes que cada una de sus vidas, que cada una de sus presencias en el programa Entendiendo a mi agua Pues nos llena de esa lucecita que cada uno de ustedes tiene Y nos hace muy felices a ver que a esta hora se conectan con nosotros en la pantalla de Telemedellín Para que podamos entender a nuestros abuelos, entender a nuestras personas mayores Y sobre todo eso que siempre les decimos Y es que recuerden que en algún momento de la vida sí o sí vamos a llegar a ese proceso Y cómo nos gustaría que la vida nos recibiera Y cómo nos gustaría por supuesto vivir este proceso Así que esa es la invitación que les hacemos hoy con esta canción Y saludarlos nuevamente, nos encanta que estén conectados con nosotros Para escuchar buena música, para conocer personajes Para tener invitados también que nos ayudan con temas que seguramente ustedes están viviendo en casa Y que necesitan esa ayudita que necesitan de ese profesional para que les pueda explicar Pues bien, muchos de ustedes nos han escrito y eso me gusta que nos escriban y nos cuenten que necesitan Porque estamos para eso, para servirles Y por eso fue que traje a la especialista del día de hoy, Yanely Gutiérrez Ella es jefe de enfermería y nos va a explicar un tema Mientras que me pongo bien mi tapabocas Ustedes también muy juiciosos en casa con el tapabocas Para hablar del tema de los cuidados que debemos de tener con las personas que hay en casa y que sufren de demencia Este es el tema de hoy Cuidados puntuales con personas que tenemos en casa y tienen demencia Así que vamos a invitarla Yanely, qué rico que nos estás acompañando ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a desarrollar este tema, bienvenida Muchas gracias Bueno, Yanely, vamos a hablar de estos personajes, de estos pacientes, de estos familiares que tenemos en casa con demencia Primero hablemos y demos una definición de lo que es la demencia también para que podamos entender a esta hora en casa Bueno, demencia es un deterioro progresivo de las funciones cerebrales de las personas Muchos tipos de demencia Realmente hay demencias que tienen que ver con un daño ya a nivel del tejido Otras simplemente que son de origen desconocido y que son las más comunes en las personas de tercera edad Bueno, vamos a hacer el ejercicio Vamos a empezar desde cero porque vamos a identificar juntos ¿Cómo saber si tengo un familiar en casa que esté sufriendo demencia? ¿Cuáles son esas señales puntuales, Yanely, que podemos empezar a identificar para saber que esto lo estamos padeciendo? Bueno, lo primero es entender que ellos van a empezar con una pérdida de la memoria Normalmente pérdida de la memoria de corto plazo Ellos van a recordar cosas que vivieron en su infancia, en su adolescencia Pero no van a acordarse de lo que acaban de hacer hace 5, 10 minutos o incluso hasta el día anterior Eso que todos hablamos como, ay, me despisté o se me olvidó Esos despistes y esos olvidos pequeños son los que ya empiezan a ser notorios en la tercera edad Y te están hablando de que puedes presentar algún tipo de demencia Bueno, entonces, muy puntuales ustedes a esto que nos acaba de decir Yanely Para que identifiquemos si de pronto les está pasando olvidos constantes Y que se acuerden de cosas que vivieron hace mucho tiempo Pero de lo que acabaron de hacer, de pronto no tengan tanto conocimiento Así que puntuales a eso Ahora sí, Yanely, después de haber dicho qué es Y cuáles son esos síntomas que se pueden presentar Vamos a ayudar a las personas que ya identificaron y que saben que tienen familiares con demencia ¿Cuáles son esos cuidados puntuales que son muy importantes para tratar esta enfermedad? Lo primero que hay que saber de un paciente con demencia es que a ellos hay que proporcionarle seguridad No solo a la persona que la está padeciendo, sino también al cuidador Porque yo debo de tener seguridad Porque en muchas ocasiones ellos se pueden tornar agresivos Pero no es porque ellos quieran ser agresivos Sino que la demencia los lleva a tener miedo Y ese miedo los lleva a actuar de forma agresiva Yanely, te quiero decir una cosita Mientras que vamos viendo imágenes del tema de cuidados con personas de demencia Y nos encontramos unas imágenes donde ellos están mirando Hacia un punto seguramente en el infinito Porque seguramente se han perdido en la noción del tiempo Y se ven con mucha angustia Pues no lo hemos vivido puntualmente Pero usted desde su trabajo se ha tenido la posibilidad de estar cerca de personas que sufran de demencia De pronto cuando tienen esos momentos de lucidez y acordarse Ellos que dicen, que sienten o porque manifiestan esa angustia en el momento que sufren de esos pasajes de demencia La angustia que ellos manifiestan es porque a lo desconocido O sea, no saben ni dónde están Es un momento en el que a ellos se les olvida el tiempo, el lugar, su espacio, su cotidianidad Entonces al perder ese recuerdo Ellos quedan como en un momento como un stand-by, por así decirlo Y ese stand-by les trae a ellos angustia Por eso eso les genera esa angustia Por eso cuando nosotros tenemos una persona con demencia Lo mejor es otorgarle a ellos lo cotidiano Enseñarles cómo va a seguir haciendo sus funciones Porque ellos van a tener un deterioro de sus funciones O sea, ellos de un momento a otro van a dejar de bañarse Van a dejar de ponerse los zapatos O simplemente no recuerdan cómo hacerlo O no recuerdan cómo comer Pero si en la casa yo le otorgo el espacio Y le estoy enseñando Cuando empiezo a identificar que esta persona va a tener la demencia Y le empiezo a enseñar Y como ellos tienen esa parte de recordar lo que vivieron en el pasado Eso que es cotidiano para ellos De pronto no lo van a recordar Pero sus movimientos van a hacer que lo vayan a hacer Una pregunta, Yanely Cuando ellos tienen estos pasajes de lo que te preguntaba ahorita ¿Puede ser que en una de esas crisis o momentos que viven Les dure ese pasaje todo el día? ¿O eso es por horas, por minutos, por segundos? Todo depende del tipo de demencia Hay demencias que son cortas O sea, ellos simplemente tienen momentos Y más cuando está comenzando Y esas demencias primarias permiten que ellos Por raticos tengan esa pérdida Pero cuando ya esa demencia es muy progresiva O es una, por ejemplo, una vascular Que ya hay un daño de tejido muy grande Pueden ser a largo plazo Entonces pueden tener una pérdida de semanas, de días Y de un momento a otro volver como Ve, tú eres mi hija, tú eres mi nieto Pero por rato Son malos lazos que permanecen Como en un olvido Que orientados en el espacio en el que están Dijiste algo muy importante Y es que cuando regresan de esas crisis Empiezan a recordar Quienes son sus familiares ¿Cómo actuar como familiares Cuando tengo a alguien muy cercano Que esté sufriendo de demencia? ¿Le debo de seguir su cuento? Si me llama de otro nombre O si de pronto acaba de almorzar Y dice, es que no me han dado almuerzo O si no almorza, dijo que ya almorzó O si no se ha bañado Y dice que ya se bañó ¿Cómo hacer con esos temas, Yanely? Que aunque son cotidianos Pues seguramente se van convirtiendo En el día a día las familias Y no lo sabemos manejar Bueno, lo que yo le digo Es hacerle la cotidianidad a ellos Cuando yo a ellos les muestro Esta es tu mesa, tu silla Y siempre lo siento en esa parte Primero pongo, por ejemplo, el plato de comida Y luego lo siento Él va a entender que él no ha comido Y de pronto él se va a preguntar O va a decir, no, yo ya comí Pero es decirle, mira que la comida está ahí Mira que no has comido O mira que no te has bañado Porque los zapatos Y la ropita que es para vestirte Todavía está en el puesto Donde se coloca para usted ponérsela Entonces eso hace que ellos tengan ese lapso Pero al momentico van a decir Ah, sí, no me he bañado O no, sí, no he comido Es eso, es hacerle la rutina Tratar de que siempre haya una rutina Y no seguirle tanto pues como Ah, tú eres Juan Entonces usted responde Sí, yo soy Juan No, mi nombre es Yanely Recuerde que yo soy tal persona O sea, es volverlos a concentrar Y centrar como en lo que se está viviendo Para que vuelvan y retomen esa parte cerebral Yanely Para ir terminando Hay ejercicios que podamos hacer Así ya tengamos justamente A nuestros pacientes A nuestros familiares con demencia Para hacer como un stop A esa enfermedad Y no avance No, cuando la demencia empieza Degenerativa Y la de la primera Pues la primera estancia Ella va a ser progresiva Unas más lentas que otras Pero siempre va a haber una progresión ¿Qué tengo que hacer yo? Es prepararlo a él Para que él no se vuelva tan dependiente Del cuidador Y entonces lo preparo Dándole esa cotidianidad Enseñándole por ejemplo Que si le pongo los zapatos Debajo de la cama Es porque cuando se levante Se los va a poner Y se los pongo de forma En que él le permita calzarse Que él close la ropa Se la pongo para los días que son De la forma en que se la va a poner Eso lo va a volver cotidiano De pronto no va a avanzar muy rápido Pero en el momento en que vaya avanzando Él va a seguir recordando eso Y si hay pues terapias A nivel neurológico Que se le pueden hacer Juegos, actividades Pero no para detener la enfermedad Sino para que la progresión No sea tan rápida Sino que vaya siendo más lenta Como un juego de mesa Parque de sumas Crucigramas Toda esa parte Le ayuda a que la progresión No sea tan rápida Pues Yanely Muchas gracias Por ayudarnos con este tema A ustedes Yo creo que lo más importante Es tener paciencia Y si él está confundido Y no sabe usted quién es No se desespere Usted simplemente sonríale Porque usted sí sabe quién es Así que vamos a trabajar juntos Por este tema Del cuidado En personas con demencia Pues bien Después de tratar este tema Les voy a presentar A un personaje Él se llama Luis Alfonso Es un hombre Que siente que también A través de la música De repetir canciones De tararear Él cree que todo el tiempo Va a mantener su cerebro Muy activo Puede ser una buena actividad Que podemos hacer Para que nos mantengamos De verdad siempre Con nuestro cerebro funcionando Además de ser un hombre De radio Cantante Químico Contador Mejor dicho Acá se los presentamos En Entendiendo a mi Abue La música Y el periodismo Se combinaron Para sacar lo mejor De Luis Alfonso Gil Montoya Él A sus 72 años Luce vital Enérgico Y cada mañana madruga Darle rienda suelta A su pasión La radio Por eso su voz retumba En el estudio De ondas de la montaña Mientras lee las noticias Vayan a nutrir Esos presupuestos municipales La pasión Y la vocación De ser objetivos En la noticia Ser unos críticos Conscientes Y analistas De la noticia Y esto Nos ha dado Forma de servirle A la gente Luis Alfonso Es ingeniero químico Y contador público La afición por la música Es una herencia familiar Que pudo cultivar Y perfeccionar En el conservatorio De la Universidad De Antioquia De ahí Que sea una de las partes Fundamentales De su vida Bueno Empezamos a desarrollar Las noticias Que tenemos Para este La música Debe tener Una expresión De arte Complementada Con una escuelita Entonces allá Pues tuve la oportunidad De hacer técnica vocal Y solfeo Armonía Y piano Complementario Y eso Pues me dio Las posibilidades De estar En el Teatro Colón Con Zarzuela En Bogotá Y aquí Allá estuve Con el maestro Jaime Bansur Y aquí en Medellín Con el maestro Jaime Santa María Hicimos también En el Teatro Pablo Tobón Y en el Teatro La Universidad de Medellín Dos almas Que en el mundo Su voz se desliza Entre tangos Y boleros Y por supuesto Él ve el canto Lo que Luis Alfonso Considera una terapia Para reducir el trajín De una vida laboral Bastante agitada Por eso Cada que cierra los ojos Y se deja transportar Con su voz Él sabe que ahí Está la alegría De su vida Estás viendo Entendiendo a mi abue Continuamos En Entendiendo a mi abue Hoy desde este lugar Donde los hemos invitado A ustedes también Para que lo conozcan Desde el hogar Del desvalido Donde no solamente Atienden a personas mayores Sino que también convergen Personas más jóvenes Pero que todos ellos En este lugar Han encontrado Un lugar Para ser muy felices Y para llenar Todos esos propósitos De vida que han tenido Miren Me encontramos un personaje Justamente para el tema De la demencia El día de hoy Pues que por fortuna Ella no lo padece Pero siente que también A través de la escritura De escribir De recordar a personas De recordar episodios De su vida Pues siempre también Se puede mantener muy activa Además ya les voy a decir Por qué fue la que se robó Mi corazón el día de hoy Gloria Qué rico saludarte ¿Cómo estás? Muy bien Excelente Gracias a Dios Pues bueno Aquí se las voy a presentar Porque aquí donde ustedes Ven a esta mujer Tiene una facilidad Para escribir Que no se alcanza A imaginar Estaba yo pues acá Chinoseando con ella Mientras que ustedes Veían todo lo que hemos Preparado para ustedes Y me contaste Que en estos días ¿Cuántas cartas escribiste? En diciembre Escribí 100 cartas Para los benefactores De los que nos colaboraron Que nos colaboraron mucho Y me gusta ser agradecida Pues mire Ella escribió 100 cartas Como ella nos lo contaba A todas esas personas Que le quería dar las gracias Y me decía Que de chiquita No escribías muchas cartas Pero que sí Incluso sin saber leer Te ponías a leer las novenas ¿Las qué? ¿Las de diciembre o qué? Hacer novenas De todos los santos que hubiera Las mantenía en un bolso Y las novenas Que tenía mi mamá Por ahí se las cogía Y las echaba en un bolso Y andaba con ese bolso Haciendo novenas Sin saber leer Sinkiera Pues mire Ella cuenta De verdad Con mucha alegría Estas historias Y yo se las quería mostrar Porque ahorita Nos entregaron un papelito Me dijeron Yuli Mira aquí le mandaron Yo no recibo una carta Hace cualquier cantidad de años Gloria Te lo tengo que confesar Cuando me dicen Es que le dejaron esta carta Pero Quien se la escribió Ya no estaba Pues la mandamos a buscar Porque como les parece Que Gloria Nos escribió una carta A todos los de Telemedellín Ustedes no se alcanzan a imaginar La hermosura Miren todo lo que nos escribió Y nos hizo tan feliz Gloria Esta carta Que dijimos Tenemos que buscar a Gloria Y darle las gracias Además porque Ella entre sentimiento Entre chascarrillo Y entre muchísimo amor Miren Pues nos dan las gracias Por estar acá Y aunque las gracias Gloria Las tenemos que dar nosotros Por abrirnos este espacio Pero miren lo que dice Disculpen la mala letra Y la ortografía Además tiene una ortografía Excelente Y una letra Que ustedes ya alcanzan a ver Y pone ella Ya que pertenezco A la escuelita vieja Donde estudiaron Los Reyes Majos Y Simón Bolívar Ella se ríe Ella disfruta escribiendo Estas cartas Gloria gracias Nos emocionó mucho esto Te queremos muchísimo Mi gusto es desde el fondo De mi corazón Y que Dios los bendiga a todos Y estas bendiciones Lleguen sobre sus necesidades Que así sea Pues que así sea Personales como Gloria Por eso les decía Hoy se robó mi corazón Si quiere siga escribiendo Carticas Gloria Y yo no sé usted A quién le vaya a escribir Cartas Y tenga amor o algo Pues yo tampoco Voy a meter ya en esos temas Porque ella tiene ahí su cuaderno Y solamente se ríe Pero sí nos alegra muchísimo Haberla conocido el día de hoy Así como también Vamos a seguir conociendo Historias Y conociendo cosas curiosas También que nos dejan Las redes sociales Estoy hablando del tema La demencia Este abuelito que les voy a presentar No tiene demencia Pero cuando le hablan Acerca de la edad que tiene Él sí se hace El olvidadizo Y dice Ah yo no me acuerdo Cuántos años tengo A muchos nos pasa eso Que se nos olvida la edad Pero aquí tenemos A este abuelo Que nos llena de muchas sonrisas En Entendiendo a mi abuelo Holy f*** How did I get so old How did I get so old so fast Time flies when you're having fun You're going to be 99 this summer Am I really? Yeah I was born in 1919 And it's Where is it now? 2018 1919 2018 Next year I'll be 100 Yeah you're going to be 99 this summer You're going to be 99 this summer And then next year you'll be 100 Yeah Holy f*** Jeez I'm going to be an old f***ing man I'm going to be 100 I'm going to be 100 I'm going to be 100 Pues fue un abuelo chistoso Que nos encontramos en redes sociales Y aunque hablaba en inglés Ahí iba apareciendo cada cosa Que él iba diciendo Y pues cómo les parece Que se le olvidó Cuántos años tenía ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado? Creo que a Mauricio Quevedo Le ha pasado A Gabo Y a Claudia También Nuestros amigos de los viejos Así que ya les vamos a preguntar Porque mientras tanto Sí quiero Que repasemos nuevamente Estas recomendaciones Que tenemos para ustedes Muy puntuales Con el tema del cuidado De personas mayores O de familiares Que tengamos en casa con demencia Así que vamos a repasarlas Lo primero es que no se angustien No se angustien Porque se va a volver En un tema más complejo Y sí les recomendamos Entonces cómo deben de hablar Con personas con demencia Hablarle muy claro Y muy vocalizado Para que ellos puedan entender De que les estamos hablando Y no se sientan perdidos Y nosotros no nos llenemos de rabia Que sean frases muy cortas Y muy lentas Para que ellos puedan Obviamente como poder hacer Ahí su catarsis De lo que les estamos diciendo Repetirle las cosas Es importante Porque recuerden Que en sus episodios De demencia Lo pueden olvidar Y asegurémonos Por favor de entender Que ellos hayan comprendido Lo que les dijimos Y por supuesto No nos alteremos Y entendamos Que tienen una dificultad Y no les hagamos reproches Ahí están Estas recomendaciones De cómo hablar Con personas Que sufren de demencia En nuestras casas Sobre todo Mucha paciencia Ahí teníamos Entonces estas recomendaciones Y es momento De irnos a presentar A nuestro superabue Del día de hoy Entendiendo a mi abue Así que aquí está Para que lo disfrutemos Hola Mi nombre es Jorge Zapata Y este es mi superabuelo Jaime Montoya Y aquí estamos ¿Qué más abuelo? ¿Cómo estás? Un saludo Muy bien Muy bien Y les iba a contar anécdotas Pues tengo muchas Este señor para mí Es como un superhéroe Tiene Es de los señores De esos de barrio Que los conocían Por peleador Siempre ha sido peleador Toda la vida Pero peleador bueno De los puños pues Anécdotas que tengo con él Me contaba chiquito Que participó una vez En la liga de boxeo Y lo descalificaron Porque después de que Se puso a pelear Con el bombero Que era el campeón De la rabia Se quitó los guantes Y se pensó Va a dar sin guantes También recuerdo Pues varias enseñanzas De él Me ha llevado A lo que soy yo Hoy en día Me ha acompañado Todo el camino Me ha enseñado A jugar fútbol Me ha enseñado mecánica Si yo no tengo idea De mecánica Es electricista Que se mete a un 220 Como si nada Y siempre nos ha estado Acompañando Lo quiero mucho Abuelito Y despídase Felicidades a todos Que estén muy bien Pues ahí teníamos A don Jaime Este superahue Y también a su nieto Jorge Pues como nos encanta Escuchar esas historias De mecánica y demás A quien entendiendo A mi ahue Es momento también De nosotros Irnos despidiendo Mauro Nos vamos hoy Super emocionado ¿Cuánto hace Que no te escribían Una carta? Uy hace muchos años Por Dios Ya no me acuerdo Pero que belleza de carta Cierto que si Nos vamos felices Con la carta Que Doña Gloria Nos escribió hoy Es más Usted va a ser El encargado De guardarla Yo la voy a guardar Acá le dejo Ese trabajo Pues a usted Aquí en mi corazón Ahí la vamos a Mire Llegó directamente Mauro Hasta el corazón suyo Para que guardemos Esa carta Y nos vamos Entonces a dedicarles Canciones a ustedes Que se las merecen Todas Ahí me disculpa Mi cuñita Pero esta canción Te esperaré Se la quiero dedicar A mi abuelita Elvia Escobar Ella sabe que es todo En mi vida Que es mi luz Y siempre nos la cantamos Mutuamente Así que abuelita Te dedico a esta canción Mauro Usted a quien se la va a dedicar A mi mamá Pues ya se murió Toda mi familia Pero está en el cielo Pero igual hasta allá Le llega Pues entonces A esta hora Nos ponemos con ese toque Sentimental En Entendiendo a mi abue Hasta el cielo Hasta los hogares De sus abuelitas A quien se la vayan a dedicar La canción Te esperaré En el grupo Los viejos Los queremos muchísimo Esto es Entendiendo a mi abue Vamos Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado Estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Cielo mío ¿Por qué me dejas Llorando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que tenerte Es mi ambición Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración Tu adoración En mi recuerdo Grabado Estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Cielo mío ¿Por qué me dejas Llorando? No te olvides De mi amor De mi amor Si tú bien sabes Que tenerte Es mi ambición Te esperaré Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado Estará Tu nombre Toda la vida